Muchísimas cosas para hacer, ideas. Hemos escuchado a muchos vecinos, la idea, aquí se han hecho reuniones con vecinos y que creemos muy importante para estar desarrollando y creando, en la mayoría de estas ideas son crear fuentes de trabajo para acá, para que la gente no tenga que estar viajando y yéndose, la mayoría de la gente hoy se está yendo de esta zona, justamente por falta de lo que es la parte laboral. Si escuchan los proyectos, creo que no deben dudar en volverlo, en volverle a dar la oportunidad que siga, porque han sido, con un gobierno que no es de su partido, con un gobierno que le ha dado muy poco, han sido 5 años de avance para una zona más que importante. Si Hernán es un alcalde exitoso que hoy convoca a los del partido y a los que no son del partido, es porque se ha ocupado poco de la política partidaria y mucho de la gestión. Y gestión es lo que requieren los gobiernos, gestión es lo que tienen ustedes acá, y gestión es lo que nosotros queremos dar a todo el departamento. Por eso nos comprometemos, y le prometemos a Hernán, que la Policlínica va a trabajar en nuestro gobierno las 24 horas y con la ambulancia que le sacaron, y que hace falta, y ampliar su cobertura.